Confío en ti, Señor, y en tu fidelidad. Confío en ti, Señor, y en tu fidelidad. Tú eres santo Dios, tú eres santo Dios. Tú eres santo Dios, tú eres santo Dios. Tú eres santo Dios. Hoy jueves recordamos esa tarde maravillosa y trascendental en la historia en la que tú te ofreces y ofreces tu presencia permanente y constante en este sacramento eucarístico. En este pan que nos trae a este momento presente tu presencia real. Te pedimos, Señor, que en esta tarde llenes nuestro corazón de tu gracia, de tu fuerza, de tu misericordia, que transformes nuestra vida. Sabemos, Señor, que puedes hacer grandes maravillas en nosotros. Sabemos, Señor, que puedes transformar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento. Sabemos, Señor, que tú, con tu mano providente y misericordiosa, puedes orientar nuestros pasos, guiar nuestras decisiones, levantarnos en medio de nuestras caídas, hacernos sentir tu misericordia. En esta tarde, Señor, te pedimos eso, que tu misericordia se manifieste poderosa, eficaz en nuestras vidas. Todos, Señor, traemos una persona que queremos mucho en nuestra mente y por la cual también en esta tarde queremos interceder. Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, tal vez un enemigo y queremos ponerlo a tus pies para que esa persona que tal vez está lejos de tu amor pueda también beneficiarse de la misericordia que manifiestas y derramas precisamente en esta hora en la que la fuente se abrió gracias a tu sacrificio único y eterno. Señor Jesús, te pedimos que manifiestes tu poder, que es la misericordia en nuestras vidas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Señor Jesús En esta tarde queremos encomendarte A todos los sacerdotes del mundo entero Y en particular queremos encomendar A los que tienen la responsabilidad de conducir la iglesia Al Santo Padre, el Papa Francisco A nuestros obispos, a nuestro obispo en particular Para que con tu poder, con tu sabiduría También conduzca sus decisiones, sus enseñanzas Su trabajo pastoral, que corresponda a lo que tú quieres Señor para la iglesia Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Señor Jesús queremos orar también en esta hora de tu misericordia Por quienes están alejados de tu amor Por quienes buscan su felicidad en el dinero o en los placeres del mundo Por aquellos que venden su dignidad por una ganancia más elevada Por aquellos que sucumben ante la tentación de la corrupción Señor hazle sentir tu ternura Manifiesta tu presencia en sus vidas Sé tu mismo mensajero de esta misericordia del Padre Para que ellos puedan experimentar la alegría de sentirse amados por Dios Y se sientan invitados a la reconciliación con Él Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Señor Jesús Hoy queremos entregarte a nuestros hermanos enfermos Aquellos que padecen enfermedades mentales Aquellos que padecen el cáncer O tantas otras enfermedades Que le consumen la vida a muchos y muchos alrededor del mundo Te pedimos Señor que manifiestes tu poder a estas personas A sus cuidadores, a sus familias Para que en todo se manifieste tu misericordia En la perseverancia de los que sufren Y en la caridad y en la generosidad de los que los cuidan Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero En este último momento de nuestra devoción Encomendamos a los que han muerto Y a los que están dejando el mundo en este mismo momento Señor Acógelos en tu presencia Manifiestales tu misericordia Y haz que puedan gozar para siempre de tu amor en el cielo Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Gracias Señor Jesús Porque tu bondad y tu misericordia son infinitas No nos abandonas nunca No abandonas la obra de tus manos Gracias porque nos sostienes en el camino de la fe En la vocación particular que nos ha regalado a cada uno Gracias porque sostienes a nuestros hermanos enfermos En medio del sufrimiento y del dolor Gracias porque en medio del mundo Sigues sembrando tu semilla de salvación Sigues llamando a muchas personas a tu misericordia Que esta bendición hoy se extienda por el mundo entero Para pacifique los corazones de quienes hacen la guerra y son violentos Y nos anime a todos a conducirnos por los caminos de tu voluntad Nos diste Señor el pan bajado del cielo Que contiene en sí todo deleite Oremos Dios que en este sacramento admirable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo te adoro con todas mis fuerzas Yo te adoro con todas mis fuerzas Yo te adoro con toda mi alma Tú eres mi Dios Dios Yo te adoro con todas mis fuerzas Yo te adoro con todas mis fuerzas Yo te adoro con todo mi ser Yo te adoro con todas mis fuerzas Tú eres mi Dios Mi Dios Mi Dios Aleluya 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 Tú eres mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Y te adoro a ti A ti